hola amigos de youtube cómo están espero que estén muy muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo de el mini curso donde estamos viendo todo lo básico de la programación orientada a objetos bueno amigos el día de hoy ya tenemos nuestro programa que vamos a utilizar ya lo tenemos instalado ya está todo no necesitamos absolutamente nada y bueno el día de hoy vamos a ver varias cosas vamos a ver cómo crear nuestro proyecto vamos a ver un poco de el entorno de desarrollo por si todavía no lo conocen y vamos a dar una explicación de el primer archivo que nos crea así que va a ser algo bastante rápido y vamos a iniciar vamos a dar clic donde dice file vamos a dar clic en new project y aquí nos va a aparecer bueno todas las categorías que podemos crear si nosotros quisiéramos crear de una categoría de otro lenguaje por ejemplo en c o en c sharp etcétera bueno lo podemos hacer aquí bueno en este caso yo lo voy a dejar en java java fx no porque esto bueno es para ya hacerlo digamos gráfico en este caso yo solamente quiero hacer una aplicación de consola bueno tenemos aquí java vamos a seleccionar java application vamos a dar clic en next y después nos va a solicitar lo que es el nombre del proyecto en este caso yo le voy a poner p o o haciendo referencia a project perdón a programación orientada a objetos bueno en la parte de abajo me aparece create main class yo voy a quitar esto de p o o y lo voy a dar main p o punto main bien esto porque bueno ahorita se los explico nos va a crear una clase principal que nos va a funcionar para poder ejecutar nuestro proyecto bueno una vez que estamos aquí damos clic en finalizar como vemos nos aparece una barra de estado y listo ya tenemos nuestro proyecto proyecto creado ahora vamos a ver un poquito de lo que es el entorno de desarrollo bueno primero que nada tenemos nuestra barra de herramientas aquí donde podemos guardar donde podemos abrir un proyecto podemos de buggear podemos ejecutar el proyecto y bueno podemos hacer varias tareas digamos que son las esenciales para nuestro proyecto después tenemos lo que es el navegador de proyectos navegador de archivos que es esta parte de aquí donde va a aparecer nuestro proyecto todos los folders todos los archivos que contienen nuestro proyecto en la parte de abajo aparece otro navegador pero en este caso ya van a estar los elementos de nuestro proyecto ojo aquí es muy distinto en la parte de arriba van a estar nuestros archivos del proyecto y en la parte de abajo vamos a ver los elementos de nuestro proyecto a qué me refiero con elementos bueno en este caso tengo mi clase principal que es la clase main y tengo el método main bien esto me lo muestra aquí como elementos la clase y el método sale más adelante vamos a ir viendo cómo van a aparecer más bueno y en la parte grande en esta parte que tenemos aquí bueno va a ser nuestro espacio de trabajo nuestro espacio donde vamos a poder ver el código aquí aparece también la página de inicio que bueno esta no nos interesa bueno si se dan cuenta aquí tenemos ya creado un archivo que es el archivo main punto java y este archivo es el que está abierto aquí podemos verlo en la parte de arriba main punto java bueno pues este archivo está dentro del paquete de programación orientado a objetos y este es una clase public class main así es como tenemos nosotros que definir una clase dentro de este lenguaje de programación que es java dependiendo del lenguaje de programación en el que ustedes se encuentren vuelvo a repetir ustedes pueden elegir el lenguaje de programación que quieran para poder aprender lo que es la programación orientado a objetos pero en este caso creo yo que la forma más sencilla es con java y repito esto es libre bueno una vez que estamos hasta aquí tenemos ya nuestra clase creada y tenemos una función o un método este método es yo creo que el más importante sino el más importante de todo el proyecto el método main porque bueno porque a través de este método es donde va a funcionar nuestro programa si yo creo 20 mil clases y creo métodos y creo conexiones y creo lo que sea si no está nada definido dentro de esta clase es decir si en esta clase no hay instrucciones para que funcione mi programa no va a funcionar absolutamente nada va vamos a colocar aquí un pequeño texto para que ustedes vean vamos a poner south para imprimir en consola y vamos a poner un hola vamos a dar clic en correr en el play de arribita y podemos observar nuestro hola en la parte de abajo bien eso quiere decir que nuestro proyecto está correctamente creado y que está compilando y ejecutando de manera correcta hasta aquí no hay ningún error si yo pongo este hola no sé en la parte de abajo aquí me va a mostrar un error porque bueno porque no está dentro de ningún método pero lo que quería mostrarles ahorita era que ya funciona nuestro proyecto repito este es el método que importa más el método de me ya en los próximos vídeos vamos a ver cómo crear clases cómo crear objetos cómo utilizar parámetros bla 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 todo lo relacionado con la programación orientada a objetos pero hasta aquí dejamos este vídeo ya tenemos nuestro programa tenemos creado nuestro proyecto ya revisamos un poco del entorno de desarrollo y vimos nuestra primer clase clase main y el método me recuerden el método main es el método principal como su nombre lo dice y es el más importante de nuestro proyecto si tienen alguna duda amigos acerca de esto no se preocupen déjenla aquí debajo en los comentarios o envíenme su duda a las redes sociales para que yo les pueda responder un poco más rápido no olviden compartir este vídeo suscribirse dejar su like y nos vemos en la próxima y y